¡Aplausos! Tienes ganada mi voluntad, somos igual Hasta para cuando se me va la vida si tú no estás Te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a propagar Ah, sentimientos, una mirada del reflejo de tu alma Ah, sentimientos, los momentos o los detalles que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón, te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad, somos igual Hasta para cuando se me va la vida si tú no estás Ah, te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a propagar Ah, sentimientos, una mirada del reflejo de tu alma Ah, sentimientos, son los momentos o los detalles que enloquecen nuestras vidas Ah, sentimientos, son los momentos o los detalles que enloquecen nuestras vidas Hermana, un saludo y un beso muy grande a todos los papás en su día. Qué bueno que nos acompañan aquí en el estudio y en sus casas. Y vamos a continuar con la música de este gran grupo norteño que esta noche nos acompaña. Ellos han ganado el respeto y el cariño de su público a base de trabajo, de dedicación y de esfuerzo. Y fíjense que ellos han recorrido ya gran parte de los Estados Unidos en donde el recibimiento y el cariño del público y de los medios de comunicación es impresionante. Y algo muy importante de destacar es que ellos han logrado penetrar en mercados de países en donde la música norteña no se escuchaba para nada, como Paraguay, como Argentina o Japón, entre muchos otros. No podemos dejar de mencionar todos los éxitos que han tenido durante su carrera, las miles y miles de personas que convocan en cada uno de sus conciertos, como el de Monterrey, donde juntaron más de 100.000 personas. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al límite aquí nuevamente en El Fin de Semana. El Fin de Semana Es muy tarde ya lo sé, perdóname, pero es urgente que te diga, que te amo y que te arregla mucho el sol en el amanecer para poder estar de nuevo a tu lado. Te extraño y no te dejo de pensar, las noches me parecen tan eternas, no quiero ver la luna si no estás, y no puedo encontrarte en las estrellas, tú eres mi única pena, toda mi felicidad, de otra parte del amor, la mitad del corazón, la mitad del corazón, la mitad del corazón, Jesús, la que me hace respirar, y tenía que estar de nuevo a tu lado. Y tenía que estar de amor, de una fe. Porque tanto es tan feliz en el amanecer, Si ya te besa en tu boca con mis besos Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No, no quiero ver la luna y no estarás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única pena Toda mi felicidad La otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma al nacer La mitad del corazón Es tú La que me hace respirar Y tenía que llamarte amor En una vez Hasta mañana La mitad del corazón La mitad del corazón